Música Hay lo mejor es que canceles ese tema que no se hable ni por bien ni para mal Te conformas con saber que terminamos por mi bien amigo mío Seguro que te van a ir contando y que por generosidad Mil consejos de alguno sean verdad, eso ya no es problema mío No te das cuenta que apenas sale el sol Hoy caminando desde el suelo hay que quedar cuando me doy cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, que baila a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que no quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el luto que hay que hacer si es de su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal, que baila a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que no quiero escuchar, no quiero saber Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho ¿Dónde está el Churima? Ay no te das cuenta que apenas sale el sol Hoy levantándome desde el suelo hay que quedar cuando me doy cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va bien, que baila a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que no quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el luto que hay que hacer si es de su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal, que baila a fregar, que le voy a hacer Lo importante es que no quiero escuchar, no quiero saber Saludos a la gente de Swan Un cariño para la gente de Swan Y si le va bien, que baila a fregar, que baila a fregar, que baila a fregar Aquí está cantando el churismo con el corazón